Buenas tardes, Jorgelina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Junto con Marzo comenzaron la mayoría de las actividades y bueno, en esta oportunidad también el mini-volley. Sí, bueno, el miércoles 13, el miércoles pasado, arrancamos con mini-volley. Voy a dar en dos horarios, de 5 menos cuarto a 6 menos cuarto para las nenas más grandes y de 6 menos cuarto, o sea, más o menos la hora que salen de la escuela, hasta las 7 menos cuarto para las más chiquitas. ¿Cuáles son las edades que comprende el mini-volley? Sí, y yo arranco de 4 años, más o menos, y hasta los 10, es hasta los 12 años, pero las nenas de 10 ya, bueno, arrancan a entrenar con sus 3. Claro, bueno, ¿qué es específicamente lo que se empieza a hacer más que nada con las nenitas de 4 años? ¿Se vincula mucho con el juego? Sí, o sea, tratamos que vengan acá a pasarla bien, a divertirse y bueno, ya le vamos dando manejo con la pelota también. O sea, tratamos de hacer todas las actividades lúdicas, pero a partir siempre de la pelota de volei. Claro, ¿y también pueden venir nenes? Sí, yo estoy teniendo unos 4 o 5 varoncitos y está bueno que, o sea, se vayan volcando un poco al volei. Hay nenes que a otros deportes por ahí no les gusta tanto y bueno, y vienen al volei. Así que lo invito a todos los nenes que tengan ganas, que hay unos cuantos varoncitos acá para venir a practicar. ¿Cómo? ¿Para fomentarlo un poco más? Está un poco dejado el volei en... Sí, más acá en Central, que por ahí siempre vinieron muchas chicas, pero la idea es también sumar algunos varones. Bueno, ya tienen un poco programado lo que van a hacer durante el año, siempre en base a encuentros, ¿no? Sí, ahora en abril ya empiezan los encuentros, siempre se hace más o menos uno o dos por mes. Estamos dentro de la Asociación Santa Fecina, así que bueno, ya en abril nos toca viajar seguramente a Santa Fe a algún encuentro. Bueno, así que ninguna condición, solamente acercarse a los horarios y comenzar a practicar. Sí, los que quieran mandar a las nenas o a los varones tienen que venir o miércoles o viernes, a partir de las 5 más o menos, me van a encontrar en el gimnasio y si no, comunicarse con la Secretaría del Club, que también le van a dar los horarios. Gracias, Jorgelia. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.